La Comisión Nacional del Servicio Civil ha informado que en cumplimiento de un auto emitido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranca Bermeja, se ha decretado la suspensión provisional del Acuerdo número 113 del 25 de junio de 2024. Este acuerdo establecía las reglas del proceso de selección número 2623 de 2024 para proveer empleos en vacancia definitiva en la planta de personal de la Alcaldía de Barranca Bermeja. La suspensión provisional decretada el 9 de agosto de 2024 afecta el proceso de selección en modalidad de ascenso y abierto y se mantendrá hasta que se tome una decisión de fondo sobre la legalidad del acuerdo. Como resultado, la Alcaldía de Barranca Bermeja ha sido retirada del proceso de selección de entidades de orden territorial 10. La CNSC ha instado a los interesados a mantenerse informados a través de su página web oficial www.cnsc.gov.co, donde se publicarán actualizaciones sobre el proceso.